Hola, buenas noches. Perfecto. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. La Cátedra de Español de Soyuz, Ayúlco, Alesúl. Queridos estudiantes, quiero iniciar esta palabra agradeciendo la oportunidad de compartir con ustedes esta ocasión tan especial e importante para la vida institucional de nuestro querido colegio Soyuz Bilingüe al Estudio, cuando daremos inicio al conversatorio con a tan importante escritora nuestra coterránea Rosneri Tapio. Nos complace estar a ser pioneros en tener una videoconferencia vía Skype en Herrera, Los Ángeles. Queridos estudiantes presentes, gracias por estar aquí. Gracias a la licenciada Olga Ney Tapia de Reyes, que es la coordinadora de Red de Los Ángeles, el proyecto sociocultural de la Cientra de los Ángeles y enlace con la escritora Meritamia por la institución. Muy agradecido. Buenos días. Buenos días. Yo quiero agradecerle, profesora, la apertura que tuvo el colegio a la tecnología. Ustedes son los pioneros y ustedes van a ser la inspiración para muchos colegios. También quiero agradecerle a mi prima, Holguita Tapia, por su entusiasmo para promover la lectura, a Brian por su capacidad tecnológica y a todos los bellos estudiantes por su asistencia. Y un saludo muy especial para mi amiga, mi gran amiga, Olga de Charis. Cómo no. Mucho gusto. Le transmitimos el saludo. Ahora tenemos unos estudiantes de sexto grado que le quieren hacer una preguntita. Con mucho gusto. Con mucho gusto. Que no muevan la silla y se sienten ahí mismo. Excelente, profesora. Buenos días. Mi nombre es José Manuel Solís Vergara. Curso el sexto grado A de la Escuela Soyuz Bilingüe al Estudio. Le desearía preguntarle lo siguiente. ¿Por qué es importante la lectura? ¿Por qué es importante la lectura habiendo tanta tecnología a nuestro alcance y donde las ideas son más cortas? La lectura es importante en primera instancia porque desarrolla un pensamiento crítico. Cuando tú estás chateando, tú hace calor, no va a llover, hace frío, qué pereza. Cuando estás leyendo, la lectura te obliga a pensar, a interpretar y a tener una comprensión lectora. Además de que te hace mejorar la forma de escribir, la expresión escrita, la expresión verbal y te ayuda a comunicarte mejor. Y por otra parte y definitivamente la lectura es herramienta de capacitación para que tú sigas aprendiendo el resto de tu vida. Gracias. Gracias. Aplausos. Aplausos. ¿Cuál o cuáles de sus libros nos recomendaría para nuestro círculo? Bueno, todos mis libros están evaluados por el Ministerio de Educación y para ustedes tenemos Travesías Mágicas, Niña Bella y Vida de Compromiso, entre otros pero creo que esos son los tres más importantes que ellos han evaluado desde el cuarto grado hay la novela de bullying, Un Grito desde el Silencio pero yo, si no han comenzado a leer, yo pienso que deben empezar por Travesías Mágicas, Niña Bella, Vida de Compromiso y de último, Un Grito desde el Silencio, porque esa ya es una novela que requiere mayor comprensión lectora entonces comiencen por la del juego, Travesías Mágicas, después Niña Bella, Vida de Compromiso la historia de una maestra y es mi novela favorita, la historia de mi madre con sus alumnos es bien bella, les va a gustar gracias ¿Cómo no? Gracias Buenos días, escritora, mi nombre es Juan Diego Antonio, soy un texto grado de 9 y quería preguntarle, ¿qué le motivó a usted empezar a escribir? primero mis padres eran lectores, en la casa se leía, yo desde los 10 años leía literatura y tuve un profesor de tercer año en español, Roberto Carrizo, que me hizo amar la literatura la lectura, entonces gracias a él yo soy escritora gracias a usted buenos días buenos días mira, tengo de todo, tengo novelas de como tú le llamas de la vida real, que la primera es autobiográfica tengo una novela que es parte de la realidad y parte de la ficción como Travesías Mágicas y tengo novelas que son creación literaria, que es ficción entonces a veces uno la ficción con la realidad, tengo de todo porque tengo 23 novelas gracias gracias vámonos aplausos 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 queremos agradecerle queremos agradecerle hemos recibido aquí la hermosa obra vida de compromiso semblanca de Rosa Rodríguez de Tapia yo la conocía la Rosa ay cómo no para el colegio se lo agradecemos infinitamente y le queremos extender una cordial invitación para que no nos venga a Chitre, pase por nuestro colegio yo una vez fui salón por salón al colegio de ustedes fui salón por salón al colegio de ustedes yo lo que le voy a recomendar profesora es que cuando ya los estudiantes por lo menos han leído una novela ellos que en su casa o con usted vayan sacando las preguntas y antes de que le pongan el ejercicio ellos me pregunten todas las dudas a mí le aseguro que todos van a sacar muy buena nota y se van a enamorar de la lectura porque así ellos van preguntándole a la escritora por qué esto entonces cuando llegan al examen no tienen ninguna duda y entonces así quieren leer cada día más y yo también quiero felicitarla porque no es fácil convocar un grupo de primaria y que se porten como unos angelitos y encima las preguntas profesoras muy bien estructuradas entonces yo apenas tenga el enlace del video yo se lo mando a usted para que usted lo comparta con los estudiantes y ellos lo puedan ver con los padres y cuando ya sea del libro ellos hacen la pregunta entonces los padres quedan leyendo las novelas y así ponemos a la familia a leer muy necesaria la lectura así es muy agradecida a la profesora a la licenciada Olga que también nos ha estado apoyando en este en esta formación de los clubes de lectura y que ellos sepan que a un mensaje final los lectores son los mejores estudiantes si ellos quieren ser lectores que sean buenos estudiantes van a ser buenos estudiantes mire que cuando el estudiante no es muy bueno usted ve que de la primera página no pasa entonces para ser buenos estudiantes tienen que ser lectores y el que no tiene el hábito de la lectura que escoja una hora del día por lo menos yo voy a leer 20 minutos media hora de tres y media a cuatro todos los días y en tres semanas tienen el hábito de la lectura pero tienen que hacerlo con el libro que más les guste a ustedes les va a gustar mucho Travesías Mágicas Niñas Bellas Vidas de Compromiso y con ese mismo libro háganse lectores y muchas gracias profesora y a Olguita gracias por esa comunicación tan fluida gracias profesora como no y entonces me despido de todos los estudiantes entonces que ellos sean elementos multiplicadores de que estoy a la distancia de un clip yo no estoy lejos de ustedes yo estoy ahí cerquita a la distancia de un clip gracias como no gracias